En pocos días, la rama judicial del país que trabaja demandas contra el Estado deberá empezar a llevar sus casos en salas de audiencias. En Medellín son muchas las dudas, porque dicen que no hay nada dispuesto para poderlo hacer. El 2 de julio comenzará la llamada oralidad en los procesos contra el Estado, que consiste en que las demandas de los particulares serán resueltas en audiencias donde el juez escuchará a las partes y luego decidirá. Pero a medida que la fecha se acerca, crece la preocupación de la Judicatura, encargada de dirimir esos conflictos, porque la experiencia muestra que el sistema oral en el campo penal deja mucho que desear. Los responsables del nuevo esquema creen que el salto será al vacío. No tenemos una sede que permita realizar audiencias, carecemos de salas de audiencia, carecemos de implementación tecnológica y aún no se nos ha dado capacitación en esta temática. Esta parte de la justicia, la que dirime conflictos entre particulares y Estado, se conoce como el contencioso administrativo. En Antioquia, esa labor depende de 30 jueces con sede en Medellín y uno en Turbo. Asimismo, 19 magistrados, nueve de ellos dedicados a descongestionar miles de procesos. Por año, cada magistrado atiende con dos auxiliares un promedio de 800 sentencias. Ahora, ellos creen que esa cantidad mermará cuando empiece la oralidad, porque los recursos no serán suficientes para fallar casos que cuando están bien argumentados mínimo demoran un año y medio. Vamos entonces a seguir de pronto en una forma improvisada y por supuesto va a generar mayor desconfianza este tipo de sistema en la ciudadanía. Y luego los culpables son los jueces de la República, precisamente porque no se comprende cuál es este sistema. Si tuviera mayor cobertura económica, podría exigirse mejor calidad. Ojalá la gente conociera por dentro cómo operan los juzgados y los tribunales. Lo difícil cierto que es administrar justicia por la cantidad de procesos tan tremendos que hay y no hay personal. Tenemos que ser más oportunos. La justicia no puede ser tan lenta. Tenemos que ser más oportunos y a eso le tenemos que apostar todos. La preocupación de los funcionarios inmersos en asuntos administrativos también se relacionan con el desconocimiento sobre quienes continuarán atendiendo los procesos del viejo sistema escrito. Va a producir un efecto contrario, va a producir represamiento porque finalmente la agenda del juez se va a saturar demasiado rápido y todo en un gran número va a depender de él y van a ser pocos los asuntos que pueda desplazar o delegar en sus empleados. Lo que se le debe comunicar a la sociedad es que no esperen que la oralidad en lo contencioso administrativo va a conllevar a disminuir la congestión, a que los procesos todos sean más rápidos. A esto se suma que en Medellín cada magistrado atiende mensualmente un promedio de hasta 60 acciones de tutela, procesos que tendrán que ser resueltos a la par con las audiencias que suelen demorar varias horas, como ocurre en el sistema penal. El volumen de procesos hace que en un momento dado exista represamiento y que no se pueda atender con prontitud y diligencia todos los asuntos que acá nos llegan. En nuestro medio nos acostumbramos a que primero generamos el caos y después venimos a generar las soluciones. En Colombia, los casos más demorados son las demandas contra el Estado con 1.100 días en promedio, es decir, 330 más que lo establecido por la ley. Nuestra cultura definitivamente no ha tenido la suficiente fortaleza para entender la dinámica de un proceso que va más allá del querer, diríamos, del mismo legislador y del mismo juez, porque esto tiene que ver con la garantía real de los derechos que le asisten a los ciudadanos. La reforma a la justicia debe dar algunas salidas. A mí me parece que hay un problema de enormes atrasos, de enormes dificultades y esperemos que lo que se está haciendo de la mano del propio Gobierno Nacional, del Ministerio, de las Cortes, dé un resultado positivo. Yo particularmente pienso que todavía nos falta mucho para desatrasar y descongestionar. Según un informe de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, hasta marzo iban 10.072 demandas contra el Estado por 13 billones de pesos, debido a errores de la Fiscalía en procedimientos de captura. Con asuntos como este, a partir del 2 de julio, el sistema oral tendrá que demostrar si rinde mejor que hasta ahora. Con el aumento de las críticas al sistema penal acusatorio colombiano, hay quienes también creen que seguirá creciendo la impunidad si no llegan recursos económicos, logísticos y técnicos que garanticen la sostenibilidad del sistema. La Justicia Penal Oral comenzó en 2005 con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar así los derechos de los vinculados. Su base es el privilegio de la prueba y la investigación. Sin embargo, la Corporación Excelencia en la Justicia dice que el sistema oral tiene cerca de un millón y medio de denuncias represadas ante 7.000 fiscales y a 4.861 jueces y 10.000 investigadores judiciales al borde del colapso. Lo que llega es más que lo que se logra evacuar. Es un total fracaso. El sistema penal acusatorio, como lo hemos venido diciendo, fue un sistema totalmente improvisado que no consulta las realidades de nuestro país y que por el contrario es un sistema importado de otros sistemas tal vez más avanzados y con mayores controles y con mayor apoyo estatal. Si todo proceso tiene que terminar en juicio oral, definitivamente el sistema fracasa porque no existe la capacidad, ni siquiera en Estados Unidos funciona de esa manera. Vamos avanzando en algo que yo considero el país necesitaba, pero si me atrevo a decir que no está funcionando en un 100% y que todavía nos falta un camino muy largo por recorrer. La rama judicial sostiene que los funcionarios deben dedicar su tiempo a casos de flagrancias relacionadas en gran proporción con estupefacientes y descuidan otros procesos. Por ejemplo, en más de 90.000 audiencias preliminares este año en Medellín, el 44% correspondió a aporte de pequeñas dosis de alucinógenos. Cuando ocupamos un sistema ajustatorio, todo el personal, en ese delito que debía ser despenalizado del consumidor, del portador para el consumo de pequeñas cantidades, estamos descuidando a la alta criminalidad. Creo que le sirvió al país, lo demás es que hoy hay que hacerle unos ajustes, ajustes que está pensando el Fiscal General de la República, ajustes que estamos pensando en el marco de la reforma a la justicia, ajustes que están pensando las mismas altas cortes. La policía cree que pese a los errores que cometen en ocasiones en los procedimientos de captura, a veces la justicia oral les entrega garantías a los grandes delincuentes que luego repercuten contra la ciudadanía. Creo que a esos delincuentes, digámoslo así, principales, cabecillas, no se les dé a por ejemplo dar rebaja en las penas, debían ser más severos, alejarse a unos centros carcelarios que queden realmente distanciados de las ciudades para que no sigan delinquiendo, como pasa aquí en la cárcel de Bellavista y otras cárceles que los delincuentes siguen realmente dirigiendo sus actividades delincuenciales desde ahí. Eso yo creo que hace parte de pronto de ir mejorando esos sistemas y cada vez que podamos tener mayor control de ellos tengan la plena seguridad que van a mejorar las condiciones para los ciudadanos de bien y empeorar las condiciones para los delincuentes. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos los hombres competentes? ¿El concurso para ser juez sí está proyectando los mejores? ¿El concurso para ser fiscal sí está proyectando los mejores fiscales? Se ha presentado ciertos problemas de inidoneidad o de poca capacitación en algunos intervinientes del sistema abusatorio. Pero el hecho de que el sistema abusatorio no sea eficiente, no sea el indicado en estos momentos para atacar la impunidad, no es problema de capacitación de los funcionarios. Ese es lo de menos. La crisis del sistema es evidenciada también por la Contraloría General de la República. Según ese órgano, mientras en Colombia un juez resuelve 448 casos al año, uno de Estados Unidos saca adelante 3.135. Y añade que en los despachos judiciales el represamiento es de 2.9 millones de procesos. Esto genera impunidad y malestar de la ciudadanía porque es común que las culpas recaigan sobre la rama judicial. Se puede decir que en este momento se encuentra reevaluado el sentido que tiene, porque ahora los pequeños delitos, por ejemplo como los de los nules, los grandes delitos, perdón, como los de los nules, no están siendo realmente castigados como son. Entonces la justicia en este país no existe. O sea que usted aquí me pone una jancadilla, me tumba, saco de un cuchillo, le meto puñalada, no hay intenso dolor. Me parece muy mal hermano, por las cosas que se ven. No concebimos cómo el gobierno sale a echarle la culpa a los jueces de las libertades, por ejemplo, que se dan cuando es el principio constitucional que nosotros tenemos que respetar con el nuevo sistema penal acusatorio. Hay mucho interés del Congreso y del Ejecutivo en entrometerse en las funciones y en las actividades judiciales. Eso es muy preocupante. En lo que sí coinciden las partes es en la falta de recursos que ayuden a remediar la situación. Pese a que la rama judicial pasó de recibir 1.4 billones de presupuesto en 2004 a 2.2 este año, pide 3.2. ¿Cómo quieren manejar en pleno siglo XXI, con la criminalidad del siglo XXI, con un personal de judicatura del siglo pasado, en cantidad y en calidad? La delincuencia organizada está aprovechando esas debilidades para intimidar a los testigos y evidentemente estamos dedicados a las pequeñas cosas, a lo insignificante, a la flagrancia, lo que nunca nos ha dado problema. Yo creo que implementar un sistema como el sistema penal acusatorio en nuestro país ha sido complejo y difícil. Yo creo que no es un tema fácil. Yo creo que esto ha generado dificultades y ha generado acumulación de procesos dentro de los estados judiciales y hoy en día yo creo que la evaluación, considerando las condiciones que tiene el país, no puede ser positiva. Un despacho de justicia penal le cuesta al Estado colombiano al año 207 millones de pesos, mientras uno del contencioso administrativo le vale 190.